Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí continuando con Rivet en este juegazo que es Ratchet & Clank, una dimensión aparte, estamos con Rivet en un planeta misterioso, bastante misterioso Uy la gravedad Eso ha sido muy estimulante, ese cristal es blizonita, prueba a usar el martillo Cojón, que guapo Que cosa más guapa Pero que dices loco Que dices Vale, por aquí obviamente está cerrado y no podemos acceder Pero para eso nos cambiamos de dimensión, que cosa más guapetona Y claro, esto es diferente Porque hemos ido al mismo planeta Pero, el mismo Si, si, mejor Muere, muere, muere Ah bueno, el salto lo mantenemos No, no, vale Vale, y el detalle Vale, y el detalle de poder respirar en este planeta Y antes no, porque antes no había planeta Vale, cambiamos de dimensión A una dimensión donde este planeta sigue con vida Ok, vale, bastante Que cojo Tenemos que llegar al otro lado del cristal para activar el mecanismo de cierre ¿Otro rollo dimensional? Si La inestabilidad aumenta Puede que por eso se haya interrumpido la... ¿Aún no me has castigado bastante? ¿Me he interrumpido un universo? Mi trabajo Mi cuarto básico Mi planeta ¿Qué más quieres, eh? ¿Mi mente? Pues vale, quédatela Si ayuda Acabo de enterarme de que hay otra dimensión en la que Blizzard sigue intacto ¿Sigue intacto? ¿Cómo lo...? ¿Qué dice ese enorme? La blitonita Si el planeta aún no ha sido destruido Está loca Vale, esta chica puede ser la de... La que escuchamos en el capítulo anterior de la grabación Oh, qué guapo Control izquierdo Para saltar hacia ella Ostras, qué chulo Vale, a ver, de momento Por aquí no se puede acceder a ninguna parte Ojo, el raritanio que hay aquí escondidito, amigo Uno de raritanio Uno a uno Consiguimos mucho Vale ¿Cómo, cómo es? Control izquierdo para saltar hacia ella Vale Vale, esto me recuerda un poquito a Aldea de Space, amigos Vale Ok, ok, ok Estas cosas no me dan nada Vamos a pillarnos los blaster un poquito, ¿no? Qué guapo Vale, ahora tenemos más saltos O sea, saltos más prolongados Por el tema de la gravedad y eso A ver si puedo Ahí está Ah, bueno, espérate Que también hay enemigos por aquí Qué bien Qué bien Nos cubrimos como podamos Bien hecho Y va todo más lento Está transmitiendo para cualquiera que la escuche Lo investigaremos cuando consigamos cuarto básico Transmitiendo para YouTube Vaya locura, amigos Y que nada os mine la moral Quizás podamos anular el cierre Vale Eso he conseguido Vale Y si yo hago ahora mismo esto Nada, ¿no? No podemos Vale, ok O sea, no afecta lo que hagamos Lo que hagamos aquí, por ejemplo Hemos abierto una puerta No afecta al otro lado Porque No tiene nada que ver Ok A pillar Vale, algo más por aquí Pues vamos a investigar este Bueno, es un planeta minero Por lo que veo Va a estar con bastantes piedrecillas Minerales y demás Lo cual, pues, mola Y tenemos botas también Nosotros Vale, por si acaso Vale, guay Y se vienen enemigos Pues se viene aquí Estos tíos Sucio ¿Dónde estamos? ¿Qué más da? A por la lomba Vale, pues a por ello ¿Más cicarios de salto? ¿En serio? En serio Cuidado con eso Cuidado con eso Perfecto Perfecto Por mucha élite que sea No están a nuestra altura No De momento No Vale, eso es más raritanio O me lo parece a mí Vamos a ir a por todo el raritanio Ahora mismo O sea Vale Buen salto Poblito Y vámonos por aquí O Gitón de oro Mira Mejorada al máximo Está la El arma esta La mejoramos En el capítulo anterior Vale Ahí está lo otro Y aquí está el gitón Un poquito de casualidad La verdad Tenemos uno más 8 de 25 Ok Y luego por aquí Que podemos Pillar Estos 3 Ni tan mal He obtenido 3 Ok Tengo una mejora De un 5% más Así que A ver si ya podemos aprovechar Vale Más cositas Allá arriba Si no Allá arriba Hemos estado hace el momento Ok Ok Vale Pues seguimos Me encanta Que tengamos las botas Lo que pasa Es que no las usamos En el Claro En el otro planeta Entiendo que no se podía Notizar Lo que no entiendo Es por qué las tenemos Ahora Y se podrá ir por aquí De un salto Entiendo que a lo mejor Sí Pero no lo quiero comprobar Al menos de momento No lo quiero comprobar Y por aquí Mierda No sé por qué Creía que era por ahí Y se me ha complicado Se me complicó Necesitamos extraer El cuarto básico Quizá con la perforación Ah vale Que esto es para quedarse Ok Tenemos que encontrar A un guía De este planetita Un tanto extraño De momento A ver el planeta Cómo va Vale Hemos venido Aquí está la señora Sur Vale ¿Y esto qué es? Encuentra el cuarto básico Ve a la zona tal Pero esto qué es Bliso Ah esto es Blisonita Ojo necesito Blisonita Entonces Vale 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 Pues me he dejado Blisonita Tenemos que ver un poco Ah no bueno La Blisonita es lo que cambia Mentira Ya está ya está Creo eh Que es lo que cambia Entonces no No pasa nada Ok Me gusta Me gustan los patines Me encantan Hola Esta debe ser la zona central A ver si alguien nos indica Cómo llegar a la perforadora El puesto de inspección De la ingeniera jefe Estará cerca Te sabes un montón De curiosidades Así es Por ejemplo Un minero pasa alrededor Del 72% De su vida bajo tierra ¿Qué dices? No Es solo para impresionarte Con datos curiosos Esos individuos Parecen tan confusos Como nosotros Terremotos Tierres Brechas interdimensionales No los culpo Pero necesitamos Esa perforadora Tenemos que darnos prisa Lo que pasó En el Blizzard De mi dimensión Podría suceder aquí Ok Entonces ¿Qué tenemos aquí? Pues fijaos Que tenemos también La cosa esta Que es Blisonita Vale Que es lo de cambio Así que Sí Nos lo indica en el mapa Nos lo indica en el mapa A ver ¿Qué tenemos aquí? Es que ¿Cómo cambia esto? Esto está currado Esto está currado Claro O sea Entiendo que habrá Guitones de oro Y cosas así En esta otra dimensión Y todo el rollo Vale Vamos De hecho Así decirlo Y ver uno ahora Justo Vale Todo a cámara Ostras chaval Todo a cámara lenta Pero me han reventado Me siguen reventando Los desgraciados Venga hombre Por favor Tomar por culo Vale Vamos a intentar Por cierto Usar armas Que todavía no estén Al máximo Como por ejemplo Esta de aquí A ver los niveles Nivel 4 Nivel 5 Nivel 4 Vale Esta otra Esta otra también hay que Oh el escudo Es verdad Nos pillamos un escudo En el capítulo anterior Mola Vale A ver como Cojones A ver Tengo un salto mayor Pero no tan alto Como para llegar ahí Tendríamos que Irnos a una altura Y de altura Podemos llegar Por aquí De momento Así que venga Parece que todo esto Es un poquito Secundario Lógicamente Intenté prevenirlos Pero alguien Me hizo caso No ¿Prevenirlos? ¿De qué? ¿De qué? De los minerales ¿No? A lo mejor Imagino que de los minerales Vale Y aquí pues No hay No hay mucho más Realmente Vale 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 Y ya está No me he dejado nada ¿No lo parece esto que es? Objetivo opcional ¿Cómo que objetivo opcional? O sea A la derecha Objetivo opcional A ver Que me interesa El objetivo opcional La verdad Que es dentro aquí A lo mejor No lo parece La verdad Y por aquí arriba Tampoco se puede ir Pues el objetivo opcional No lo encuentro Vamos a hacer esto de nuevo Porque si se supone Que por aquí hay un objetivo opcional Me gustaría Me gustaría conseguirlo Vale He hecho He realizado un cortecito Y lo que estamos haciendo aquí Que no me olvido Estamos viendo aquí Encuentra a la chef desaparecida Encuentra a la ingeniera jefe Vale Pero eso es El cuarzo fástico Y lo opcional Ah Pero lo opcional Ya lo tengo No, no No lo tengo hecho Está aquí a la izquierda Está aquí a la izquierda Pero no puedo Acceder ¿No? Claro Aquí dentro A lo mejor Este está aquí dentro Vale Estoy mirando Hacia donde Tengo que mirar Se supone Por tanto Vale Por tanto Por ahí no es Seguro Y por aquí quizás Que pueda llegar Está muy escondido Esto Y yo de aquí No me puedo salir De la De la habitación Esta Ahm Ostras Pues Es una rayada ¿No? Es bastante complicado Encontrarlo Voy a volver Un poquito Para atrás Porque a lo mejor Se puede subir A esa Plataforma Pero así A priori Como que no ¿No? Es que no me deja Anclarme A ningún otro sitio Y desanclarme Como que no ¿No? No Que va Que va Que va No puedo Porque hacerlo Durante el aire Es demasiado Descabellado ¿No? Vale Aquí nos volvemos A poner bien Pero no No me puedo Vale Yo he ido Por aquí He pillado Esto 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 Y de aquí Para acá Pero claro No puedo Hacer ahora mismo Más nada No puedo Ni siquiera Salir de aquí Por aquí Si Pero por el otro lado ¿No? Pues A lo mejor El mapa Se relaciona Porque si no No lo entiendo Tío Es que si no No sé Cómo llegará A esa plataforma Y no hay otro Cuarzo De este Extraño Vale Entiendo Vale Si entiendo Que habrá que salir De aquí Y que será Esta parte ¿No? Vale Tendremos el mismo mapa ¿No? Si mira Tenemos el mismo mapa Vale Es que se mantiene El objetivo Y claro Eso me ha rayado Vale 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 El objetivo Secundario Está por aquí Se supone Hola ¿Son todos chicas ¿O qué? Bueno No Porque la voz Que hemos escuchado Es de chico ¿No? Pero el aspecto Aquí está Bueno Bueno Es que el aspecto El aspecto Es como femenino Vale Pues vamos a hacer Esto secundario Completamente Si, si Vamos a hacer Esto secundario Y vámonos Que nos vamos Primero por aquí Eh Vale 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 Ok Vale Bueno Pues luego vamos Primero esto No lo parece Que estén flotando ¿No? La verdad A ver Ojo Ah bueno No es que estén flotando Si no Ah vale Ahora Ah Mierda Vale Eh Vale Problema Hay que Hay que hacer esto Rápido Hay que hacer esto Rapiduti Vale Bien Nivel 2 Venga A ver De momento Me hace el camino Lo que pasa Que es muy rayante Vale Ahora ya ¿No? Ahora Tío Vale Ahí tenemos El tercero Yo creo que Podría Hacerlo Pero Prefiero no Jugármela La verdad Lo único malo Que tarda mucho En activarse Tío Y yo soy impaciente Vale Hecho Vale Pues tenemos Otra parte De algún traje A ver La recompensilla ¿No? Que tenemos Ranger galáctico Oh Torso 2 T3 Perfecto Y por aquí Ya está Vale Pues vámonos Que nos vamos Rápido Vale Esto he hecho Vamos por la parte Esta de aquí Entonces Corre Corre Vale Me ha dado tiempo Al límite Yo creo Vale Por aquí Ya está Y por aquí Más Vámonos Pues venga Continuamos Por esta parte A ver Armita Tenemos la escopeta Que habrá que utilizarla Por aquí hay algo Por aquí hay algo Dámelo Vale Vale Si nos metemos Ahora en el otro En el otro Espacio En este De aquí Con enemigos Me refiero Que habría pasado ¿No? Son cosas Que no Que no sepo Pero bueno De momento Nos vamos Por Ahí Tienen pinta De que va a haber enemigos Aquí ¿O no? Vale Vale Sigamos Hay un gitón Ahí Hay un gitón Vale A ver Esto es obligatorio Así que Tenemos que ir a la otra parte Con los trampolines Vale Pero de momento Nos vamos a esta parte Y aquí Se supone Que tenemos El gitón Bien hecho Puede Puede Ser No Sútil Hombre De momento No estoy Obteniendo Muchas recompensas Con los gitones Estos de oro También te digo Así a priori Como que no Pero bueno Veremos Que nos lleva Vámonos Por aquí Es por donde ¿Dónde está la che? ¿Dónde está la che? ¿Dónde está la che? ¿Dónde está la che? Mira que tenemos Por aquí Raritanio Uno más Vale Vale y aquí está la chica Un momentín Armadura Hemos descubierto El torso Este de aquí Aumentan 10% El daño Cuerpo a cuerpo De momento Nos da exactamente igual Y lo curioso Es que Lo hemos obtenido En esta zona Con lo cual No van en orden Curioso Tulio Y como todo Gran artista Solo puedo hacer arte Cuando sufro Vale Para elaborar Mi nueva creación Tengo que recolectar Toda esta rica Miel sirangana Con este Aspiratron Es un proceso Que exige Toda mi atención Así que necesito Protección Frente a los Alérgicos A la genialidad Si quieres formar Parte de esta Experiencia culinaria Gira esa manivela E inicia La extracción Vale Bueno Ok Luego la tenemos Que proteger De los bichos O de que Me ha quedado Todo claro Pero bueno Vale Uno más Y lo tenemos Y ahí viene Y ahí viene Pero bueno Puedo disparar De los pesticidas Así que me dije ¿Por qué no volver A mis raíces? Borbaco Vienen por la derecha Activa la trampa De la derecha Antes de que rompan El aspiratron Y expansen La mimosa Exquisito Las trampas Protegen El aspiratron Pero tardan un poco En restablecerse No queremos Que se sobrecaliente En verdad No Vale Pues de momento Hasta que Pueda volverla a usar Lo que vamos a hacer Es Disparar ¿No? A priori Salud de la bomba Al cien por cien Perfecto Todo Vale ¿Y ahora qué? ¿Algo más compañera? Porque de momento Ya empieza Vale ¿Me he quemado? No, no me he quemado Vale Vale A muchos le dan igual El fuego Claro Hay veces Que no quiero Ni siquiera activarlo Pero bueno En el momento Vamos bien También nos podemos Ir moviendo Por aquí Cojones Me has asustado Compañera Ah Que aquí hay uno Un desgraciado Hay aquí Cago en panini Tú Va loquísima Esta Vale Esto ya es otra cosa Vale Perfecto Vamos por ahí Vamos a matar A estos bichejos Y de momento Todo bien Hasta luego Ojo por allí Ojo por allí Seguimos reventando Y de momento Bien No sé a vosotros Que os está pareciendo La misión esta Pero es un poco La verdad Porque es demasiado Lenta O sea Estaría bien Que saliesen Todo el rato ¿Sabes? Vale Vale Me he quedado Sin galletas Vale Cuidadito Vale Bastante bien Perfecto Vale Esto ya se complica Lo ves De momento Estamos al 95% Bastante bien Vale Vale Hay gente aquí detrás Espérate Espérate Vamos a disparar Con esto Genial Vale Pues hecho ¿No? Compañera Yo creo que sí Falta el desgraciado Este que no puedo Ni disparar Con la miel en los labios Me han dado un trofeito Pero vamos Que ya te digo Bastante No me convence Es como que demasiado Lento ¿No? Si no has hecho nada Gracias por ayudarme Quizá este episodio Te inspire en tu propio arte Ah Y me da un robotito Ok Y se nos pone La máscara Vale A ver A mí en lo personal Hace un poco Patata Y podemos Volver por aquí ¿No? ¿Entiendes? ¿Qué ha dicho El seguritaxido? A lo mejor Es por aquí ¿No? Esto Esto Plank 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 Se ha quedado Más callado El pobre Yo voto Por clank La verdad Bueno Venga Objetivo Misión principal Que está por aquí Vamos a ello Ah bueno Nuestra chiquilla De confianza ¿Qué tal? Vale Podríamos comprar Alguna otra O esperamos Tenemos Podadora ¿Esto qué es lo que hacía? Ah sí Ya sé cuál es Vale Tenemos tres armas Todavía Y parece Ah vale Estos son próximamente Guante perdición Que tienen fobia Los mordiscos De monstruito Vale Pues vamos a esperar A estas dos armas La verdad La verdad De momento La recibirá muy pronto Perdón Estoy un poquito empanado ¿Qué me pasa? Quiero ver El tema del arma ¿Cómo se ve el arma? Así Se me había olvidado Por un momento Vale Tengo nivel 5 La toneladradora Esta la quiero yo Mejorar aún más La escopetilla Hay que mejorarla también Pero en momentos Importante Y el chisporroteador También Vale Vamos a quedarnos Con la Con la toneladora Esta Tío Ladradora Vale Se supone que es por aquí Mira Madre mía Cómo sabía que iba a haber cosas Aquí Oiga Aparta Aparta Vale Creo que es por aquí ¿No? Sí Mira Justo a tu clavado Ojo Vale Ahí tenemos un traje ¿No? O me lo parece a mí Por aquí Uh Está durmiendo Está escuchando algo ¿El qué? Está loca Voces No hace mucho Que he empezado a oírlas Pero acompañan siempre A la bruma morada Primero los temblores Y la blizonita Y ahora esto Yo no oigo nada Salvo a alguien Preguntando si vais a extraer Cuarto fásico pronto No hasta que averigüe Qué está pasando Por lo que sabemos Toda la zona Está embrujada Por eso envié A mis robots Científicos A analizar la bruma Y Tengo que ir a por ellos Vale Cuando no haya peligro ¿Por qué esperar? Encontraré a los robots Y los traeré de vuelta Pues nos toca hacerlo A nosotros Porque el peligro No está igual Vale Por aquí podemos ir ¿No? Bueno No podemos ir No sé por qué Quería que podíamos ir Vale Bloqueado el momento Vamos a irnos Por esta parte Entonces Pues sí La verdad No sé si se sentirá Muy afectado Por eso Culpándose y tal Pero Joder La culpa realmente Es de Nefarius Tío Que siempre la está liando Y yo Me alegro Y yo me alegro Bastante Vale Aquí estaba un traje ¿No? Aquí está Un poco chorra ¿No? No me está Conventiendo Porque está muy guapo El tema de Lo he dicho El tema este De cambiar de dimensión Y tal Pero lo veo Bastante desaprovechado ¿No? O al menos Sí Desaprovechado Un poco forrado La verdad Se lo podían currar Un poquito más Por cierto Si hago yo esto Puedo ir para atrás O algo No, no Vale Mejor hay un secretillo Atrás En plan Por esta zona Pero No Pero lo dicho Lo veo como Demasiado desaprovechado Como que es otra Forma de Sí De la típica Grieta Para conseguir Armaduras Y tal Pero bueno Cuatro de raritanio El 5% Sí Ok Mierda No Contro Uff Bob El bueno de Bob 3 de raritanio Genial Madre mía Que me mata Vale Por ahí Se puede Espérate Por aquí Se puede ir No, no O sí Vale Digo A lo mejor Hay una dimensión Para acercarte Y tal Pero ya lo tengo Y aquí está Bob Liada Saludos Nos encontramos En grave peligro Sígueme Date prisa Vale Vale Ven por favor Hay chispas Ay no Vamos a ver Cómo puedo acceder Por cierto Por ahí hay algo Ah no Esto es fuego Me cago en todo Creía que era un suelo Bueno y reaparezco aquí Bastante peleable Pero bueno Rápido El pelo quemado Huele fatal Que guapa Vale Cuidado aquí Espérate Espérate Vamos a usar El colega este Ok Ya está Nos falta otro Ahí va Perfecto De hecho Muy peligroso Deberíamos ir con cuidado De momento vamos con bastante cuidado Ahí Y nos caemos Nos caemos de arriba Y hemos llegado a otra zona Que no sé ni cuál es La verdad Y ya no podemos acceder a la otra Ok Bueno Camino bloqueado O sea camino desbloqueado Por así decirlo 5 de ratitanio Estoy teniendo bastante suerte Vale Por ahí hay más Cuarzo Dimensional Y todo el rollo Y por aquí hay otro Pero este está como bloqueado ¿No? Ya veo Ya veo Pues habrá que Hacerlo En otra dimensión ¿No? Entiendo Cojones Cojones ¿Qué ha pasado? Detrás del cristal Ya Ya lo veo Vale A ver la rayada Ok Ok Se ha dañado Y destruirá No la necesitas Quizás se refiere a los protocolos de seguridad La burocracia me resulta restrictiva Sí Pero se refiere al dimensionador ¿No? Entiendo Este es bug Deberías volver con la ingeniera jefe Petición de amistad rechazada Sonido triste Volviendo con la ingeniera jefe Deja de preocuparte Jim Seguro que ha detectado algún mensaje interdimensional Y no ha perdido el tiempo buscando amigos Ya está Ya está Ok Bueno pues nada Volvemos Creía que iba a haber algo más Pero ya vemos que no Que lo único que hace Bueno no sé tío No me No me está convenciendo Eso de los cambios de dimensiones Tío Ah vale Que no tengo otra Por eso no podía disparar Mira absorbemos Subimos de nivel Perfecto Dale dale Ah bueno El escudo no sirve para eso Ok Lo Si Socios Bastante arriba Ok Y esto lo tenemos de nuevo Siempre que conoces a alguien Temes que trabaje Para el emperador Nefarius Prácticamente todo el mundo Que conozco Trabaja para Nefarius Ajá Entiendo Vale Quiero ver un momento Aquí atrás Que había otro cristal Pero sigue desaparecido Vale 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 Digo a lo mejor ha vuelto Porque Este de aquí Estaba bloqueado Vale Pues vamos a ello Vamos por aquí Tranquilito Y vámonos que nos vamos Venga Vale Segunda parte Pillada ¿No? Uh Aunque inactivas Estoy segurísimo Te traslidieron por aquí Fijo que encontráis a los robots ¿Qué haces? Estás a punto de convertirte en pure Vale Ay Por aquí está todo bien ¿No? Vale Mi pregunta es ¿Puedo usar El escudo? Y muerto Ok Bueno Está bien el arma ¿No? De momento Parece que sí Vale Por ahí puedo ir Ahí hay un robot ¿No? Ese es al que Hay que acceder Ok Luego ¿Por dónde? Por ahí Tenemos Más cosillas Desde donde venimos Por ahí no se puede ir De momento Está bloqueado Y por aquí Tenemos que bloquear algo Sí A ver Mierda Mierda Sí Pero no podemos Moverlo Vale Claro Creía que teníamos que moverlo En alguna parte En concreto Pero parece que no Ah Vale Qué curioso Vale O sea Lo hemos podido mover Entre dimensiones Guay Vale Ahora hay que volver Con la ingeniera Jefa Vale Ya falta menos Para descifrar el mensaje Ese era el último Gracias Volved al puesto de inspección A ver que han traído Mis chiquitines Desde el otro lado Vale Y por aquí no hay más nada Eh Bueno Pues ya hemos Conseguido los robots Así que ya podemos ir por aquí Como veis ahora Esto ya se abre Mirad Me cago En su prima Amigo Pero qué pasa Ah bueno Vale Me voy a cagar En San Pito Paco Tío de verdad Qué asco Colega Porque no ponen Un rail ¿No sería más fácil Poner un rail Y ya está Y no un puto Traslador de mierda Pregunto Igual que los modos De proximidad Formas de vida Nocivas Detectadas Iniciando cierre De seguridad Tranquilos Tranquilos Yo misma diseñé El sistema de seguridad Salvo que los rastreadores De movimiento Indican que están Dentro de la casa O sea Que tonta El techo Siempre me olvido De mirar hacia arriba Vale O sea No No me protege Al completo Me pensaba Que sí Pero Vale Buena Me cago en panini Chaval Me revientan Me revientan Pero Pero fuertemente Muévete 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 Y tanto Bien Bloqueado Perfecto No Joder Que asco De bichos Tronco Vale Ya no tengo más Vale Vámonos Vale Cuidadito Cuidadito Con el láser Vale Joder No me lo creo Tío Pesadito Los bichejos Estos En colega Vale Vamos a ver Si podemos Reventar Bien Y bien Bien Joder Uff Si que han salido Bichejos Madre Más Más tiempo Más tiempo Sigue a Jim Jim es este Saludos Vamos a ser Mejores Amigos Si 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 Voy a llevarte Hasta la perforadora De cuarto Fásico En honor A nuestra Vida Esa Anomalía Dimensional Es idéntica A la que vimos En sarcaso Esa de ahí Vale Vale Debo 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 Advertirte De que La integridad Dimensional Podría Haber Afectado La perforadora ¿Esto Significa? Como tu mejor amigo Prefiero No darte Más Preocupaciones Así Que no Me explayaré Que suene La música No puedo autorizar El uso De la perforadora Hasta que El tubo Esté despejado Luego Deberíamos ir A un karaoke ¿Te gusta Cantar Mejor amiga? La respuesta Es no Dejará de gustarme Arreglamos Otro desastre Dimensional Déjamelo A mí Ahora debemos Separarnos En cuerpo Pero jamás En espíritu Hasta siempre Mejor amiga Bueno En espíritu Hasta luego Sorprendentemente Bueno En fin Vale Estamos aquí De nuevo Recordemos Que guay Ok Ok Ah Ya veo El vientecillo ¿No? Vale Pues tenemos Una de peso Estupendo Ok Ok Vale ¿Qué consigo aquí? Seguro que lo conoces Como el fontanero El fontanero ¿Y qué hace ahora? Ha cogido vacaciones Por primera vez Más pesada Por eso me ha dejado al mando Y yo hago lo que puedo Pero es difícil Estar a la altura Incluso Vale Pero no sé muy bien Qué hacer Ahora mismo La verdad que Estoy bastante rea Porque tendría que pillar eso Pero no puedo No puedo recogerlo De ninguna forma ¿Qué necesito? Esto Entiendo que sí Ah Vale Para que pese más Y segunda Ok Ok He estado He estado Lelo He estado bastante Lelo Eso Eso es un poema romántico De Terraclón Vale Hemos tenido que utilizar Bastante el peso En esta ocasión Me cago en panini Venga Vamos a ello Vale Hay tres Y tres seis Y uno siete Yo creo que con eso Ya es más que suficiente La verdad Por un momento Quería que el El disco Vale Quería por un momento Que el disco este Estaba como cortándolos Por un momento Vale Usa el ojo Venga Ok Vamos a ello A ver Siguiente parte ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo van las cosas Con Riven? Bastante bien Me pirateó el cerebro Y vio mis recuerdos Eso es lo que hacéis Los jóvenes Los jóvenes hoy en día Estoy fuera de onda Estoy fuera de onda Vale Vale Esto es de salto Dos dimensionales Ratchet y Rivet Son muy distintos A diferencia De ella Él nunca ha manifestado Ningún tipo de recelo Hacia los robots Puede que tu dimensión Sea la excepción Ok Y este es uno de peso El Que tiene peso Para qué Es la pregunta Porque esto Lo que voy a hacer Es bajarlo únicamente Y no me interesa Bajarlo Este de aquí Me interesa Aplastar más Tampoco En teoría ¿No? No A lo mejor Lo que tendría que haber hecho Claro Yo creo Vamos a poner este aquí Y vamos a subir No es de momento ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? No, no, no No me ayudes No me ayudes Ah, me he muerto Ok Y ahora este Sube al completo Bueno No he entendido Por qué este bajaba Pero ok Esto hay que mantenerlo subidito Y el otro hay que bajarlo, tío O baja ya solo, ¿no? Hay que bajarlo más Dame esto Ah, amigo Que lo tenía que pillar desde aquí Ok Ahora este Ya lo tenemos bajo Vale Estoy un poco Estoy un poco Estoy un poco Lero Cuanto más me esfuerce En ayudarlas A encontrar su camino Mejor la entenderé Y podré corregir Todo Esa sierra está cortando el paso Si hubiese alguna manera De bajarla Vale Vale Y el otro ¿Qué pasa? ¿Lo he perdido ahora? ¿O cómo va? ¿O lo tengo aquí? Ah, lo tengo aquí Perfecto Y por aquí no tengo ninguno Espérate Tengo que tener A ver Esfera pesada de velocidad Y esfera de elevación Vale La de elevación Lo que pasa Que se chocan ahí Tengo que bajarla Y no debería tener Otra pesada O algo así ¿Qué cojones? Ah, vale Que se ha quedado aquí Colega Vale Vale Porque esta es de velocidad ¿No? Y esta es la pesada Ok Tengo un lío hecho Que flipas Y ahora la bajamos Perfecto Ahora sí Ahora sí Vale ¿Qué? ¿Qué cojones? No se me había ocurrido Usar la esfera Así Contra izquierda Para transportarte A la salida Contra izquierda Esto es un poquito Trampa ¿No? O no No lo sé La verdad Vale A ver si esto Lo podemos hacer Un poquito más rápido Que Ratchet Y Rivet Tengan en común Ambos Saben perfectamente Cuando pasará la acción No como yo Que siempre me pierdo En los detalles Y te gustaría Mejorar esa parte Vale El que tengo aquí ¿Cuál es? Es el El de Esfera pesada Vale Pero no estaría mal Dejarte preocuparte Colegas 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 Madre Espero no interrumpirte Pero diría Que aún hay que encontrar Más esperas Sí Vale Estaba claro Que no me iba a dar tiempo Necesito una Que suba Lógicamente Pero que Vale Ya la he visto Ya la he visto Amigo Apartados No tío Pero Hazme el doble salto Que susto Me he pegado También te digo Joder Venga Aquí no Aquí no Aquí no Se va para acá Aquí Perfecto Ya lo tenemos Ahora tenemos Uno de velocidad Creo que ya sé Cómo ayudarte Con tu problema El de velocidad Lo vamos a hacer aquí Y ya está Vale Este por ejemplo Mismo Da igual ¿No? Y ahora Necesito Bajar algunos ¿O cómo va esto? Vale Necesito bajar este ¿No? Realmente Bueno no Lo que necesito Es el pesado ¿El pesado cuál es? Espérate Ve para acá El pesado Necesito Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien ¿No? Muy bien No La verdad A lo mejor El pesado Lo necesito Poner antes ¿No? No Tampoco El pesado No lo puedo Poner antes Porque si no Se lía Pues no No entiendo A ver Trae para acá Necesito parar Ese de ahí Tío Es lo que yo necesito El pesado Y el de velocidad Y el de velocidad Es que el de velocidad No va a ser Si lo pongo aquí El de velocidad Tampoco va a ser Absolutamente nada ¿No? Va a ir más rápido Pero va a ir más rápido Y se va a caer a la derecha Vale Aquí obligatoriamente Es el pesado Tío Ah no No Ya sé lo que podemos hacer Vale Vale Ya sé lo que podemos hacer Podemos pasar de De él Elevándolos Vale Elevamos Perfecto Perfecto Ahora sí Y aquí Mantenemos El pesado Que es este Y ya está Y aquí si quisiéramos Podemos darle Para que vaya más rápido Cosa que da igual Ok Me gusta Me gusta Me está gustando Y recuerda La confianza Es la clave Ok Vale A ver si hay otro Otro más Un tercero o algo Estaría bien Pero parece que no Bueno Este era el tercero ¿No? Pues entonces ya están todos Ok Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado He estado bastante lento Me noto algo bastante lento Estoy cansado de tener Pero bueno Ya veo No veo si había ahí unos cuantos Ahora que está solucionado Podremos usar el ascensor Vale A perforar Pues vamos a ello Vamos a ver si por aquí hay algo más Que parece que No a priori ¿Cómo vamos con el mapa? Por cierto Vamos con Mira tenemos las tres tuercas Tenemos todo completado Accederla Vale Pues Pues perfecto La verdad Bastante bien El primer mapa Que completamos Al 100% Me gusta que le llame tuerca Epa, epa, epa ¿Y esto? ¿Qué hace este colega? ¿Está disparando? Compañero Que estoy aquí Colega No puedo evitarme el sad Seguimos sin saber Qué ha sucedido Con el blizzard de tu dimensión Pronto lo sabremos Y evitaremos Que suceda lo mismo Lo que Hazte a un lado No hay escapatoria Ay no Tenía que haber Joder Qué torpe soy colega Tenía que haber Muy pegado a eso Seguimos sin saber Qué ha sucedido Con el blizzard de tu dimensión Pronto lo sabremos Así evitaremos Que suceda lo mismo En el aire Qué guapo Por la derecha Por la derecha se podía ir ¿No? O sea por la izquierda Me voy por aquí Me voy por aquí ahora Qué cojones Estamos Me voy para acá Por ejemplo Vaya locura Amigo Casi estamos En la perforadora Principal Seguro que me he dejado Algo Tío Yo creo Que me he tenido Que dejar algo Seguro Toda mi vida He soñado con manejar Una perforadora Cien veces más grande Que yo ¿En serio? Está todo planeado Lo planeado Siempre sale mejor Bueno No sé Que por lo general Sí ¿No? Ah bueno A ver No creo que me haya dejado Nada realmente Porque se supone Que Que iba a haber combate Se supone que Que está ya Todo completado Así que Que guapo Que no Sí La verdad Qué mal asunto ¿No? Madre mía Vaya Galletón Madre mía Me revientan así Me revientan así Cuarzo básico Suspendido en el rayo De la perforadora Qué guapo Por favor Cuidado Vale ¿Y ahora? Debemos volver A la otra dimensión Rápido ¿Y cómo lo hago? ¿Tendré que pegarle A otro O lo tengo yo En la mano? Vale De momento Reventando a todo Aquí Y bastante bien Sí, sí, sí Ahora vuelvo Ahora vuelvo Estoy pidiendo un poquito De munición Y seguimos Un poquito de vida Ahí está Perfecto ¿A dónde vas, chiquilla? Vale Hay que desconectar El perforador Que hemos conectado Porque somos Unos cracks Me gusta Lo que pasa Lo que pasa Que llegar Llegar Tampoco Vamos a llegar O sea Hay que acercarse Mucho Malas noticias No puedo desconectar La perforadora Olvidé actualizar A la versión 4.331 ¿Qué dices? Han de que no actualizar Y que nada Os mine la moral No vamos a morir Con moral O sin ella ¿Tienes algún plan? La nave de destino Vale Eso hay que destruirlo ya Y está llena de combustible Que podría considerarse Una peligrosa bomba Vale Lo reventamos Vale 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 No vamos mal Qué buena Tenta no morir Porque eliminé Mi sonido triste Cuando nos hicimos Los mejores amigos Ahora no Ojalá tuviera Un sonido triste A mano Sí, ¿no? Pues toma ¿Cómo lo reventamos? ¿Va a tener que elegir? Uy, se ha destruido Ojo A lo mejor Lo podemos Instalar en el guante O algo Vale Vale El reparador Puede repararlo Pues en ese caso Habrá que comprobar Si las leyendas Son ciertas Vamos a ello Guay Vale, pues Vamos a ello Vale, pues mapa Completamente Ojo Comunicado ¿Habéis oído eso? Es el sonido Que provoco Cuando destruyo Mentiras Sucias y podridas Mentiras Ellos dicen Que esta dimensión Es inestable Que seremos absorbidos Por un batido Informe Ah Palsedades Y si crees que me equivoco Os ordeno que os deshagáis De vuestros sistemas Ópticos Porque claramente No funcionan Lo más importante Esos gamberros Lombax No han Escapado ¿Cómo van a escapar Si Ah Si ni siquiera Los he atrapado Tengo trios Muy bueno Esto si es verdad Mi recompensa Por los Lombax Aumenta Chorrodientos Nefadolares Comprobadlo Vosotros mismos Mirad Que real Que palpable Que poco inventado Si os interesa Traeme a esos Estúpidos Lombax El doctor Nefarius No va a parar Hasta que nos haya Atrapado Eso iba a decir Que parecía Que era El doctor Nefarius Vale Vamos a seguir Con Rivet Creo yo Vamos a ir Y vamos a ir Directamente A Torrent 4 Hemos completado Diría que al 100% Si Blizzard Prime Blizzard Prime Luego Zavali Pues nos faltan Unas cuantas cosas Si 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 Se encontró Las ruinas También están Como completadas Por así decirlo Esto yo no se Por que va tan mal Es que fijaos A punto para arriba Es que va fatal Ah Por aquí mejor Pero aun así Fíjate A punto con la No se Va raro La verdad Pero bueno El caso Este también Lo hemos completado Bastante Bueno Nos faltan Cositas Encuentra Clan No se Que No se Cuanto Ok Aquí hay que hacer Mucha Ah Vale Ahora me acuerdo De como podemos Conseguir Una cosa Pero bueno Da igual Vamos a Torrent 4 Torrent 4 Recompone el Cuerzo Fásico Legendario Reparador Quien todo Repara Según Dicen Pues Vamos allá Vale Este mapa Ha estado bien Ha estado guapo Esperaba un poquito Más del cambio Dimensional Sabéis Un poquito Más Pero bueno Porque se me ha hecho Corto Barranco de Molonoz Molonoz Mola Molonoz Mola Vale Ceniza ¿Por qué son esto? Porque nieve No tiene pinta Verás No sé No sé en tu dimensión Pero aquí las cosas Nunca salen Según el plan Aquí aprendes A improvisar A toda prisa Yo también Tengo un don Para la improvisación Bueno Tengo ganas De verte en acción Barriada Ok Ok Pues aquí que vamos Vale Creo que el juego Me va demasiado bien Voy a hacer una cosa Gente Porque el juego Estoy viendo Que me está yendo Demasiado bien Tuvo que sea A lo mejor El primer capítulo O algo así Y lo que voy a hacer Es mejorar esto Y pasarlo Equilibrado A calidad Que ya con eso Va a mejorar Un poquito Visualmente Yo también lo espero Y aún así Me sigue yendo Bastante bien Sobradamente Vale Pues sigamos Buenos días Madre mía Como ha pillado Vale ¿Alguien más? Si por aquí Ya está ¿No? No Ha habido una incursión Los sitios como este Suelen tener que Defenderse de los bandidos Pues eso parece O los piratas O todo Puede que los gulas De aquí sepan Donde están Son chatarreros Y comerciantes Y muy risueños Espero que sean Más hospitalarios Que los gulas Y gitón Pues del tirón Y gitón Por la cara Por la maldita cara Tú Pues vámonos Vale Y esto Siguiente ¿Qué ha pasado aquí? Ahora sí Salvada Disculpen ¿Alguien sabe Dónde podemos Encontrar al reparador? Supongo que son Precavidos Vale Aquí me puedo yo Anclar ¿No? Tiene pinta De que me puedo Anclar por ahí Gente Tiene bastante Pinta La verdad Próximo asalto Ay Mira que guapo Esto ¿Qué cojones? Mira pilla 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 Perfecto Reparando cosas Me temo Pues sí Tiene Tiene sentido ¿No? Anda Mira Un robotito Ya encontrado Del tirón O sea Estoy yendo Por zonas Un poquito Secundarias Me gusta Mira que guapo El 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 Líquido Esto Parece como Silicio O algo así Y creo que Por ahí Se puede ir Venga Corre Vale Nuestra querida Surcon Ojo Ese es ¿No? Bueno No sé Quién es Ese Pero Chiquilla ¿Puedo hablar contigo? No voy a hablar contigo Tampoco Vale Pues tendremos que Primero No sé Asegurar esto Este es Buya Bienvenidos Bienvenidos a la perla De la galaxia Espero que os divirtáis Volonov significa paraíso En chatarro En chatarro El reparador está en este planeta Sin ninguna duda Un gran tipo El mejor Y Está soltero Por si a alguien le interesa Nos han dicho Que puede arreglar Cuarzo fásico Cuarzo fásico Cuarzo pírico Cuarzo cuártico Lo que sea Pero Hemos tenido problemas Con los piratas Y el gran Dullón Nos echó una mano Pero unos días después De destrozarlos Se Rompió Podríamos repararlo A él Seguro que vosotros Lo dejáis como nuevo En un molo minuto Pero los piratas Destruyeron el camino Hasta él Así que necesitaréis Un lanzador Un lanzador He visto uno En la fosa de fundición De más allá Por ahí Ok Muchas gracias Compadre Vale Camino destruido Así que tendremos Que ir por otro lado Es posible Pero Ratchet No lo tiene claro Quizá le dé miedo ¿Cómo? ¿Qué miedo? ¿De qué? Es Complicado Pues si él No quiere ir Lo haré yo Exacto Te imaginas que Ostras Te imaginas que al final Se pelean Estos dos Sería bastante épico Una batalla A lo A lo Del Aso Fast Parte 2 Que nos vayamos Cambiando de personaje Un combate con uno Otro combate con otro Molaría bastante La verdad Fuera 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 tontería No estaría nada Muy bien Me gusta Me gusta Vale Seguimos por aquí A ver qué más hay Y me quedé sin balas No veo cómo escupe esto Vaya locura Mejorar al 100% Vale Y por aquí ¿Qué? Esto es secretillo No hay forma No hay forma De llegar hasta allí Que guapo Vale Pues vamos a improvisar ¿Cómo? Por allí Es inmenso Sí Y el nombre No es santo De mi devoción Pero se encuentra En las fosas De fundición Vale De momento Creo que estoy Encontrando Prácticamente Todo Vámonos Vale Ahora sí Ahora sí Que sí Por ahí arriba No se podrá ir ¿No? Parece que no Y a ver Por aquí Qué tenemos Ok Opa Tranquilidad Sí Un poquito Sí que es raro Lesiones de columna Lesiones de columna Unos La pillamos No entiendo Pitón de oro Impresionante Y tanto No dejan No dejan de venir Qué guapo Tío Nada Lo de los raíles Me malas Muy bien Qué guapo Este sistema Parece sumamente Peligroso Sumamente Es Decir poco Del tirón Vale 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 Piratillas Qué guapo Ha estado Por cierto No tío Este tío no No tío Por fin Logramos triunfar Saqueos Asaltos Pillajes Y más El gran robot Ya no está Muchachos Mirad esto Ya hemos conseguido Que sea nuestro El destino Nos ha unido Otra vez Supongo que le encanta Ver cómo te pateo El trasero Amigos piratas Al ataque Está graciosete El tío este Vale Vamos a seguir De ventanas Claro que sí Vamos a pillar Al Shanti Este Qué dices Sí Va a ser Más complicadete Esto Vale Bien Chaval Me revientan Me revientan Realmente Ahí como que Me dio Destruir Los escudos Pero no es tan fácil Cuánto poder Lo mataste De aburrimiento ¿O qué? Me encontraría Atribuirme El mérito Vale ¿Cómo vamos? Nivel 4 Nivel 5 Nivel 5 Nivel 4 Nivel 1 Vamos con El de este Vale 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 Los escudos Al final Se rompen Bien 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 Au Vale Pues hecho Vale ¿Y eso qué es? Un gitón Aparecía un gitón Tío Ah bueno No Lo que queríamos conseguir Que era el saltador ¿No? Tenemos el lanzador El lanzador Eso Vale Vale Vamos a pillar Primero lo que haya Por aquí Como esto Y a priori Ya está Qué guapo La zona esta Podríamos Anclarnos De nuevo Entiendo yo Pero no tiene Mucho sentido Creo También Tenemos aquí Otro lanzador Pero Es por donde Hemos venido Así que Tampoco Tiene tanto Sentido Ok Un poquito Más de Raritanio El colega Este Y no sé Si por aquí Podemos ir También Es que Es todo Un poquito Confioso Un poquitín Pero a priori Vamos a continuar Ojo Mantén Para tomar Velocidad Y suelta Estos son Maduros Uy Tanto Que son Maduros Un poco Más Que chatarra Esperan Encontrar No pero Tanto No Bueno Y esta Peña Los he Reventado También Te digo Muy brimios Aquí hay otro Todo Nos llegamos Vale Por ahí Tienen Más Peña Por ahí También Lo que pasa Que me estoy Volviendo Loco ¿Y esto Dónde Va? Ostras Que guapo Sí 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 Tal cual Eres tú Más Que yo Quiero mejorar Ya Quiero mejorar Ya lo que vendría Haciendo El arma Esta De De la Pisionadora Esta rara Tío Hay mucha Vida Aquí Nada Lo de la Corriente Está muy Guapa Vale Cuidado Con Este De aquí Vamos Píllalo Por acá Vale Gracias Vale Bien 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 Mucho Mejor ¿Desde cuándo La pareja Eres tú Amigos ¿Y esto ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? LOL Mévete 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 Joder Joder No ataques ¿Eh? Que es malo Me van a reventar Vale Vale Lo bueno es que Bastante vida Vamos Por el gaso Vale Poco a poco Le vamos Reventando Cuidado aquí Cuidado aquí Vale 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 Bien Bastante bien De hecho Me lo cargo Además Vamos Out Corre Y muere Todavía no Una más Ahora sí Ahora sí Bien 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 Vaya Muchachos La nave Ya no es nuestra Que quede destruida Y no será De De nadie La destruir la nave No Pues destruye su nave Estupendo Sugiero abandonar la nave Si, si, si La verdad es que si De bruces Tío Junto a la cara Frenado Ojo La chiquilla esta Lo que quiero yo Hablar con la chica esta Lo que pasa Que están aquí Lo que pasa Que están todos Acojonados Tío Vale Antes Quiero ver una Una cosa Que es Ah Mira lo que tenemos Aquí Claro Pero esto es para ir A la nave Me cago en panino Que más o menos Lo he visto Pero Pero me cago en todo No quería hacer eso Vale Vale Lo que quería Vale Exacto No se puede Dejar caer uno ahí Vale Vale pues ya está Ojo Ojo Por la cara Vámonos A verlo Ay que chulo Me gusta Me gusta Me gusta Sí Está bien Y necesitamos ya uno Cuesta 22.000 También te digo Cuchillas Zumbonas Cuestan bastante Ya las armas Este es Este es el mítico También Sí Mítico Este me encanta Este me lo voy a comprar Del tirón Este es la leche Y otra Me gusta Me gusta Me lo voy a pillar Ya Cuánto cuesta Este 27.000 Vamos a continuar De momento Vale Ya no tenemos Más nada Vale Pues las cuchillas Hay que pillar Y la cubitera Todavía Nada Y el bombardero Tampoco Vale Pues vamos a pillar Solo las cuchillas Zumbonas Porque el guante De la perdición Menos mal Que no lo he comprado Del tirón Cuchillas Zumbonas Potencian Dos Alcance Cuatro Velosidad Cuatro Y daño colateral Un montón Y el otro Tienen Pling menos Vale Pero me gusta Vamos a mejorar La llave del tirón Aumenta la munición máxima Me gusta Vamos a mejorar Todo Ahora mismo Somos nivel 1 Así que Nos aguantamos Un poquillo Esto está entero El acelerador Está bien Este también Está bastante bien Los disparos Alcanza los objetivos Más fácilmente Vamos a pillarlo Ya todo Mejorado Bastante Vale Y todavía nos queda El nivel 5 Luego tenemos El repulsor De vacío Que aún no hemos Subido de nivel Así que nada Por cierto Esto que es La amplitud De la explosión Vamos a mejorarlo También Mejorar todo Vale Señor champi Importante Este no Explosión pulverizadora Este tampoco Y tuneladora Ya sí Vale Ya lo tenemos El nivel 5 Todavía no Nivel 4 Creo Los impactos Directos Causan más Daño Vale Aumenta la velocidad De movimiento Venga Pues vamos a hacer Todo esto Aumenta el radio Explosión Vale También me interesa Esto Me interesa También Así que lo pillamos Cielos Cielos Menudo primor Vale Y no hay otro Que me dé Lanza a la vez Un can adicional Para que pueda fijar Al enemigo Vale Es este únicamente Ya veo Bueno Vamos a pillar Este de aquí Y este también Y de momento Ya está Ok Tenemos 51 Todavía Vale Tenemos 51 Aquí están las cuchillas Ya pronto Voy a tener más armas De las que me quepan Aquí en las ruedecitas La verdad Y Vámonos Vale He visto Por aquí A la derecha Madre mía Me están reventando Joder Y tanto Que me están reventando Vale ¿Cuánta munición tengo? Por cierto ¿Cómo veo yo Dónde está la munición? Vale Ya Ya he visto Dónde estaba la munición Ok Pues Seguimos con esto Necesito Bastante Más muni La verdad Me he quedado Bastante ¡Ojo! Vale Esto hecho Completamente Vámonos Por El último paseo No me gustan Los chismes estos Pero bueno Venga Vamos a ello Vale De un momento Vamos bien Vale Cuidado aquí Que no tengo Para frenar Vale Seguimos por aquí Estoy intentando ver A ver si hay algún ¿Cómo llamarlo? Vale Bien Perfecto Vale ¿Qué hemos pillado? ¿Qué parte? El casco Cabeza Dos de tres Lombax Pretoriano El Pretoriano Era bastante bueno Creo ¿No? Oye Aquí no es Aquí Armadura El Pretoriano Este de aquí Oh Un más 10% De Raritanio Ahora mismo ¿Cuál tengo equipado? Tengo equipado Este de aquí Que me da más puntos De experiencia Prefiero el Raritanio ¿No? Así Joder Pero es que es horrible Colega Es horrible Pero bueno Lo vamos a mantener De momento Vale Vamos a mantenerlo Un poquito Pero si Es bastante feo Vale Pues vámonos De aquí Estaba viendo Porque al final La zona esta Es amplia Dentro de lo que cabe Y estaba intentando Fijarme a ver si había Algún Alguna tuerca De estas de oro Algún quitón de oro ¿No? Pero no lo parece Menos mal Que se ha agarrado Las chiquillas Y nos volvemos Por aquí no se puede ir Vale Pues venga Vámonos ¿Cómo vamos? De mapa Por cierto Vamos Mira Dos quitones Uno Pues ya lo hemos completado Estamos completando Todo con las chiquillas Al máximo Eh ¿Qué coño ha pasado tío? ¿Qué cojones ha pasado loco? Me he chocado como con el Ostras Vale Espérate que este Ese tío es chungo Ese tío es chungo Si la verdad que Es muy buena idea LOL Joder colega Joder Brodstone Me están reventando Yo voy a ir full Full asesino Yo soy mi peor Es de miga Por fuerte Nunca lo sabrás Que no Vale Corre Es que es demasiado loco Es demasiado loco Vale Me siento ya esto Vale El super acelerador Nivel 5 Nivel 5 Ya por fin Vale Buena Buena Buenísimo Vamos a Pillar este Que está ya también A puntito De subir Que cojones Que susto Mochilita Si Vale Vamos Y vamos Perfecto Muere Muere Que te mueras Que te mueras No se yo No 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 creo Yo tampoco Vale Cuidado con el Maldito este A ver como llegamos Ahí Vale Pues por aquí El reparador Está acabado Y tú No estando tan cerca No estando tan cerca Nada más Vale Cuidado De vida vamos muy bien Así que Cuidado Tu pellejo Quiero mejorar Esta arma Ya Tío Cuidado Vale Vienen más enemigos Vamos a cambiar A esta Vamos a usar Tu forma Para fregar La cubierta Vale Vale limpio Y esto casi que También Vale Ya no tenemos más Seguimos con este Bien 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 Vamos Seguimos reventando Vamos con esta Ahora Vale Mucho más rápido Perfecto Tío Más 3 de Raritanio También Sí Claro Totalmente Hay que ir Para dónde Hay que ir Por aquí O por allí No lo sé No Vamos a darle A la V Por la de esta Para ir Y esto Ah vale Que han salido Enemigos Ok Perfecto Bien 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 Buenísimo Bien 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 Vamos Ya está Ah no Todavía queda otro Hecho ¿No? Que locura Vale Vale Esto hecho ¿Y para qué He venido aquí? Para el Raditanio Y ya está Bueno Un poquito así Pero Vámonos Y de nuevo Aquí Ok Perfecto Perfecto Sí La verdad Que repararon El reparador Chuyo O sea Es que el reparador Es como una especie De robot Ese era el botón De encendido Del reparador Vale Y por ahí va el cable Exacto Es ese Bicharraco Vamos Se supone Que cojones Que ando todo ¿Vivo? Vivo Diría yo Estoy roto Como lo está todo Nada puede repararse Me hace gracia Pero hijomina Que sigue destruyendo Que dices Qué guapo Vámonos La veo Vamos Vamos Para aquí ¿Te he convertido En el rompedor? Y tal cual Vean Compañero Rono Quienes acercar Tu condición Imperfecta ¿Está Hablando De ti? ¿Por tu brazo? No le hagas caso Tuercas Si tú estás roto Yo también Y creo que somos Estupendos A ver El brazo Lo tiene roto De hecho No lo tiene No está roto Porque Por aquí Estoy tratando pensar En algo Mientras Intento escapar De un robot Gigante Omitida Ya estoy en ello Corre 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 Vámonos Para aquí ¿No? Camina se está viniendo Bajo Genial Arreglar Esa La iluminación Pero yo No soy Digno Tareto De Sabiduría Sabiduría Cuidado Creo que Tengo Una idea Soy toda Oídos Qué guapa No puedo reparar Ni ser reparado Qué dices Qué dices Vaya locura Si por favor Nos ha pillado Qué dices Qué dices Somos Kratos Ahora O qué Yo estoy reparado Qué Estás Radiendo Improvisando Tal vez Ahora sea Distinto Pero me has Ayudado A comprender Que sigo Siendo Clank Qué dice Me encanta la voz Cuando los bulars Me pidieron Que los protegiera Pude darme cuenta De que había Demasiadas cosas Rotas Demasiado Rotas Y eso Te dejó Afectado Pero ser capaz De reparar A otros Ver Que no Todo Está Perdido Por la cara Un poco Forzado No sé De qué manera Os lo podría Compensar ¿Puedes Reparar Esto? Y ya está Con un ojito Gracias Le habéis dado A este robot Gigante Don de la esperanza Soy yo El que os está Muy agradecido Qué guapo Tío Guapísimo En verdad Y yo Vaya 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 nivelito ¿No? Dame un segundo Sí Dame un segundito A ver Bueno Ahora tengo ya Dinero para el guante De perdición Pero voy a esperar A estos dos ¿No? La mejora Eso sí Me gustaría Las cuchillas Estas zumbonas Lo que pasa No lo he llegado A completar Me cachis Eso sí He mejorado Otras armas ¿No? Con lo cual Mira Esta ya la podemos Mejorar al 100% Pero me da un poco Igual Hacia a priori ¿No? Porque tenemos 66 Tenemos bastante Luego el señor Champi El colega este Y la tuneladora La tuneladora Todavía me falta Un nivelito ¿No? Y electrocución Este mola bastante No sé si Mejorarlo un poquito Más Porque total Tengo 66 Vamos a pillarlo Porque estamos pillando Bastante Raritanes Bueno Es que esto Ya está Al máximo También Eso es verdad Dispara más rápido Carga los disparos Más rápido Carga los disparos Más rápido ¿Cómo que carga Los disparos Más rápido? Bueno Da igual Ya tenemos un montón ¿No? Ah Bueno Es que es cargar Vamos a intentar Cargarlo un poquito Y ya A ver Y ya lo completamos Al 100% Total Voy a aumentar Esto al máximo Aumenta el radio De alcance Explosión Y alcance Explosión Vale Aquí esto Si que lo voy a ahorrar Un poquito Y ya está Y ya está A priori ¿No? A ver Dispara más rápido Esto también puede estar bien Venga Vamos a hacer esto Anda Así completamos Lo de la nube tóxica Que no me convence La nube Porque como me haga daño Me voy a cagar en todo Como me haga daño La nube Pero bueno En principio Está bien ¿No? Y aquí de munición Aumenta munición máxima 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 Y máxima Que contra los bosses Está bastante bien Y de momento Ahí que estamos ¿No? Sí De momento está bien Entonces ¿No vamos a hablar De cómo me has salvado El cuello? ¿Qué he salvado? Pues claro Parece que eres un héroe Incluso en mi dimensión Yo Gracias River Nos hemos salvado Eh Pues bastante guapo Lo vamos a dejar Creo que por aquí ya Creo que estamos Creo que está bastante bien Casi dos horas Este capítulo Últimamente Y bueno Habría que escuchar Alguna cosilla Antes Así que Vamos a irnos Ya a la estación Kedaro Que es donde está Ratchet Si alguien puede fabricar Un dimensionador Es Ratchet Porque lo demás Ya hemos ido A todos los A todos los planetas Así que vamos a Cordelia Espero que Ratchet No tenga problemas Y se supone Que ahora nos vamos Con Ratchet Directamente Y a ver Que hace Que no recuerdo Muy bien Que teníamos que hacer Con Ratchet Pero bueno Dos mundos En el completo Me gusta Vale Vamos a escuchar Ahora un poquito De Lore Ojo Vale Era Kit hablando Un poco Vale Demasiado agua Bueno en este sitio ¿Qué es este sitio? Loco El emperador Investiga en secreto En la estación Kedaro Es la única forja Rubio Lo bastante resistente Para construir Un dimensionador Vamos Que es nuestra Única opción Genial A ver Está guapo El mapa Pero Por desgracia No va a ser tan abierto Por así decirlo Como para patinar Y todo Mierda Y todo el rollo Eh Buenas Ah bueno Me voy a matar Si Me voy a matar Porque no No era el plan No era para nada El plan Perfecto En secreto En la estación Kedaro Es la única forja Rubio Lo bastante resistente Para construir Un dimensionador Ahora si que me quedo aquí Es nuestra única opción Genial Vale Pues Vamos a Terminar Viendo los coleccionables Y viendo lo que vendría siendo El robotito De Blizzard Prime Y el barranco De Molonuk Molonuk Vale Blizzard Prime Es una explotación minera De nivel recongo Conocida por ser La fuente principal De blizonita De la galaxia Vale El material Integrado en condensadores Energéticos Se usaba sobre todo En ordenadores Naves Y guapinadores Hoy en día Sin embargo Este insólito mineral Se envía a la instalación De investigación Del emperador En Cordelion Para sus oscuros proyectos Por cierto Cuando hace un rato Estalló la crisis dimensional La comunicación Con los mineros Se perdió por completo Y sus envíos Se extraviaron La señorita Turcon Considera Que en estos momentos Blizzard No es el lugar Más seguro De la galaxia Ok Vale Y siguiente El barranco De Molonuk Es el desguace Más grande De la galaxia Antaño Fue el escenario De combates A muerte Y duelos De poesía De contacto Entre robots Titánicos Pero quedó relegado A un yacimiento De tecnología Poco común Y minerales Antiguos Muy codiciados El emperador Pasa de estos Materiales Despasados Pero los bullards Consiguieron establecer Un negocio Bastante estable Recuperando las piezas De estos guerreros Ancestrales Al menos Hasta que los piratas Empezaron a saquearlos De forma habitual Vale Vale Pues eso hecho Y de aquí No tenemos más nada Por desgracia Eh Ok 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 Pues lo dejamos justo Por aquí Ah bueno Espérate Que el ratchet Vamos a ver la armadura Porque este tío También tiene Claro que a mí Esta armadura Me gusta más Pero Lo entre comillas Lógico Es el lombax Pretoriano Para pillar Un poquito más De raritanio Que un 10% Parece poco Pero realmente Es un montón Más lo que estoy Pillando Yo creo Eh Vale Y de pectoral Que podemos poner Súbdito de nefario Eh Aumento un 10% El daño Cuerpo a cuerpo Y por aquí No tenemos más Que otorguen Bonificaciones Pues nos podemos dejar El que tenemos O Reducir A un 10% El daño De los súbditos ¿No? Esta me lo veo Vale Pues lo dejamos justo Por aquí Lo que pasa Que la cara Así Pero bueno La cinemática Se compensa En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo El juego me está encantando Se está viendo increíble He estado un poco Empanado En algunos momentos De este capítulo Sobre todo Con Clank Que no me enteraba Muy bien Pero Eh Yo La última parte Me ha encantado La verdad que ha habido Momentos muy muy chulos Y vamos a ver Este planeta Que tal es Parece bastante cortito De hecho Podemos ver que Tiene 3 Eh Tornillos de esto Uno y uno Así que No parece muy grande Eso si Eh Habrá los secretillos De los quitones mágicos Y luego Los cambios dimensionales Así que Ya veremos Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!